Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión quiero hablar acerca de una serie que he visto esta... Una serie, no, una película, que he visto yo esta tarde en Netflix. La película es una película que se llama Hate, para quien no lo sepa en inglés significa algo así como odio. Y también hace referencia a los haters, que son personas que básicamente se dedican a contaminar de toxicidad las redes sociales. Hate es una serie muy interesante, ya que habla acerca de una persona, el protagonista empieza la película, digamos, como que él es un abogado y le acusan por plagio y es echado de la universidad por esta razón. Bueno, pues en esta tesitura digamos que el protagonista tiene ciertas facilidades para... Bueno, antes de nada te diré que no voy a decir ningún spoiler, no voy a decir el final de la serie, así que podéis quedaros tranquilos. El chaval, al ver que es ese chaval de la universidad, se dedica a buscar trabajo en el mundo laboral y empieza investigando a gente que le puede dar trabajo. Este tipo de personas son personas muy particulares, ya que se dedican al mundo del marketing y de las redes sociales. Y sobre todo no solo del marketing, ya no solo marketing orientada ya a vender un producto, a conocer, a diferenciarse de un producto, sino también a mediante técnicas poco éticas, fake news, utilizando a ciertos influencers que se mueven las redes sociales con miles de seguidores a actuar de una determinada manera. Y digamos que en esta película aparecen muchos temas, sobre todo en lo relacionado con que las personas que están ahí en las redes sociales o que están creando contenido o cualquier cosa de estas, puede ser que muchas veces este tipo de personas se dedican a influenciar a esos influencers para que den su opinión de forma que aparezcan de protagonistas a estos influencers. Normalmente este tipo de gente nadie sabe quiénes son. En la serie, en la película aparece, digamos, como que el protagonista se infiltra en un partido político súper liberal, súper socialdemócrata que se dedica a pro-inmigración, pro-multiculturalismo, etc. a la vez que está trabajando para personas que defienden todo lo contrario, es decir, la islamofobia, todo lo que viene siendo ideas de extrema derecha, etc. Es decir también que esta serie me hace mucho que pensar en el tema de la anonicidad y de quién maneja los hilos, porque normalmente siempre nos lo dicen esto, la mayoría de clases de sociología, ética, marketing, y es que el 90% de las ideas que tenemos en la cabeza no son propias. De hecho, si yo te digo cualquier marca, por ejemplo Apple o por ejemplo Microsoft, automáticamente nos llega a la cabeza los valores y las ideas de esas marcas, incluso los colores que emplearía ellos. Y no solo eso, sino también películas. Y eso es igual como una vez una persona me dijo a mí, bueno, ¿qué galleta marcó tu infancia? Y automáticamente me vino a la cabeza el nombre de Oreo. Yo digo, vamos a ver, si en mi época no vi Oreo. Pero claro, Oreo hace mucho, mucho marketing de contenido, sabe ganarse a su público, etc. Y hace de que nuestro subconsciente, este tipo de ideas, se apalanque y estén ahí, ¿no? Es decir también de que, bueno, esto es una mención de Netflix, que sepa de que cada vez que yo miento cualquier serie de Netflix, suelo comentar esto, que hago especial esta serie, también hace mención a drogas, sexo, etc. Y también sobre espiar, ¿no? En las comunicaciones. Es decir de que muchas de las estrategias que utiliza este chiquillo para espiar son cosas que no hace falta ser un experto para tener este tipo de dispositivo, ¿no? Creo que utilizo una Raspberry Pi, una Raspberry Pi Mini, de estas que se consiguen por una cantidad creo que 30, 40 euros en el AliExpress. Y, vamos, con el dispositivo que se alimenta con la electricidad de las redes de Internet. Y la verdad, me pareció bastante curioso mencionar esto en mi podcast. Ya que para algo tengo este podcast de tecnología informática. Y no solo eso, el tema de las fake news, ¿no? Este chaval me llamó mucho la atención de que él es uno de las personas con las que él, digamos, entregó su currículum y lo aceptaron. Fue de una agencia, el tío trabajaba en una sala llena con 5 o 6 ordenadores. Cada uno de las redes sociales, no aparecía ninguno, pero la interfaz era bastante parecida a la de Facebook. Y aparecía una noticia acerca de este candidato, ¿no? Que era pro-inmigración. Aparecían personas atacando a ese artículo. Y aparecían muchas personas también atacándolos con diferentes nombres. Pero era él mismo. Era el protagonista que se encargaba de hacer este trabajo sucio. Y claro, esto te da una perspectiva de que las redes sociales pueden manipular la opinión pública. Y la percepción que nosotros tenemos acerca de nuestra propia realidad. Además de esto, aparece como trabajo, bueno, aquí aparte de este tipo de cosas. Aparece en la película, políticos chantajeados. En fin, también aparece todo tipo de herramientas publicitarias. De herramientas manipulativas como, por ejemplo, yo que sé, hacer fotos de personas comprometidas. O sea, hacer de que una persona localiza. O sea, estas redes sociales, o sea, esta organización para la que trabajaba este chaval. Se dedicaba a buscar gente la cual pudiera él manipular mediante un videojuego. Y mediante los cuales, en ese juego, le mandaba órdenes que si tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. Al final, ahí, bueno, no os voy a contar, porque ya estoy contando demasiado. Pero, en fin, yo recomiendo ver Hater. Es una serie muy recomendada de Netflix. Es decir, de que Netflix no me ha pagado nada para decir esto. Aunque siempre hay alguien en LinkedIn o en los grupos de podcast que yo estoy publicando en Facebook. Me lo preguntan, ¿qué viene? ¿Te ha pagado algo? No, no me han pagado nada. En fin, pues nada. Espero que os haya gustado este podcast. La verdad, me gustaría hacer algo diferente, algo más. Espero que os haya gustado esto. Si es así, si os gusta este tipo de contenido, podéis dejármelo saber en los comentarios. También podéis escribirme en mis redes sociales. Estoy en Twitter, InfoGonzalez-es. Estoy también en LinkedIn, barra InfoGonzalez. Y estoy en Facebook, en barra InfoGonzalez. Sin más, me despido. Esta serie es algo bastante recomendada. Así que, sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao.